Silencio Mirando a la vida Desde mi terraza Las cosas más simples Son las complicadas Solo éramos una canción Y algún sentimiento Me tira poesía Desaloja viento Mirando al espejo Solo está mi sombra En este momento Ya sé quién me nombra Cansado de todo Se acabó el misterio Me quedo tranquilo Ya sé lo que me toca Uno va aprendiendo Con la derrota No tengo calefacción Solo agua fría Y tengo el baño Que rebalsa De porquería Calles en pedras De brote rebelde Ya estamos en casa Hoy viniste a ver Hoy viniste a verme No existen versiones Un sol nos divierte El tren El tren que lo vemos pasar Y no se detiene No se detiene Te hagan del amor No se detiene ¿No se detiene? lo que me toca, uno va aprendiendo, con la derrota, no tengo calefacción, solo agua fría, y dejo el baño que rebalsa, de porquería, me quedo tranquilo, ya sé, lo que me toca, uno va aprendiendo, con la derrota, no tengo calefacción, solo agua fría, y dejo el baño que rebalsa, de porquería.